El Ministerio de Defensa de Afganistán confirmó el miércoles que los insurgentes talibanes asesinaron a dos miembros del ejército afgano y a un ciudadano extranjero, además de secuestrar a otros 18 soldados, después de que un helicóptero contratado hiciera un aterrizaje de emergencia el martes en la provincia de Farjab. En un comunicado, el ministerio señaló que un helicóptero Mi-17, perteneciente a una empresa extranjera, viajaba el martes desde la ciudad de Masar y Sharif, a la provincia de Farjab, cuando hizo un aterrizaje de emergencia en el distrito de Pashtonkot, después de un problema técnico. Según el informe, poco después del incidente, el personal del helicóptero se enfrentó a los insurgentes talibanes. También indicó que las fuerzas de seguridad afganas han llevado a cabo una operación de limpieza para localizar y rescatar a los secuestrados. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias 5.